¿Qué es la idea de la coca-cola? Tuvieron que darles una dosis de coca-cola a los profesores y alumnos y rellenar una hoja de datos y medir el pulso antes y después de haber consumido la cafeína para poder recoger esos datos y después poder volcarlos en una tabla y poder comprobar mediante un gráfico si nuestras hipótesis se cumplían o no. Pues este proyecto ha consistido en que hemos dado coca-cola a diferentes personas de diferentes edades y les hemos tomado el pulso a ver qué reacción tenía su cuerpo a la cafeína. Pues estábamos en el taller de experimentos y Héctor nos dijo que teníamos que buscar un proyecto. Nos pusimos en grupos y a nosotras nos gustó este porque nos pareció muy interesante. Que al principio a casi todo el mundo le bajaban las pulsaciones y luego le subían y eso no sabíamos que iba a ser así. Pues en el recreo veníamos y entre las tres nos repartíamos las tareas y una repartía la coca-cola, otra medía y otra apuntaba los datos. Y así con todas las personas que venían. Me ha parecido muy chulo porque nos lo hemos pasado muy bien trabajando en equipo y nos ha gustado comprobar que todo el mundo decía que subían la cafeína y nos gustó comprobar si era verdad. Es verdad que es una feria un poco distinta a la feria de Zaragoza donde compiten gente desde colegios, institutos, universidades y bueno la idea es ir allí a disfrutar y aprender mucho y enseñarles el proyecto que pues por lo visto les gustó mucho en Zaragoza.